En órbita, China lanza al espacio satélite venezolano Antonio José de Sucre. Participación, Gerardo Blyt asegura que al menos 60% de la población votará en los comicios regionales. Despliegue, ministro para la defensa enfatiza que la fuerza armada garantizará la integridad y la seguridad de los venezolanos. Respaldo, Eduardo Fernández brindó su apoyo al candidato de la unidad en monadas, Guillermo Cal. Inversión, inaugurado complejo deportivo Hugo Chávez en el estado Sucre. Tomará acciones, Mariano Rajoy ratifica que hará todo lo posible para impedir la independencia catalana. Finalista, gol de Deina Castellanos entre los mejores del año. Tercera edición, cuatro candidatas del Miss Venezuela 2017 mostraron sus talentos. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Saludos amigos, bienvenidos a la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Buenas tardes, Ángel López y Lirio Pérez presentaremos para ustedes las informaciones. Comenzamos de inmediato. El tercer satélite de Venezuela, Antonio José de Sucre, fue puesto en órbita durante la madrugada de este lunes con su lanzamiento desde Yukuan, China. Desde la Agencia Bolivariana para Asuntos Espaciales, ABAE, el vicepresidente de la República, Tarek El Aysami y el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, supervisaron el lanzamiento. El Aysami indicó que más de 100 venezolanos trabajaron en la construcción del satélite. El satélite Sucre tuvo la participación directa de las manos de nuestros técnicos especialistas. Los trabajadores venezolanos, más de 100 fueron allá a China y estuvieron armando el satélite Sucre. Es un satélite que lleva el esfuerzo, el amor, las manos prodigiosas del pueblo venezolano. A través de un contacto telefónico, el presidente de la República, Nicolás Maduro, calificó de histórico el lanzamiento del satélite. Agradeció la cooperación tecnológica de la República China. Para eso es que construimos una diplomacia bolivariana de paz, una diplomacia bolivariana para el desarrollo nacional en todos los planos, con las potencias emergentes más importantes del mundo. Este es el otro mundo que ya nació, este es el mundo multicéntrico, pluripolar, el mundo de cooperación, de desarrollo, de paz. Ahí está orgullosa nuestra bandera, el tricolor amarillo, azul y rojo, tricolor mirandino, que llevó Sucre a las más altas alturas, valga la expresión, de Sudamérica. Y ahora vuela alto Sucre, vuela. Felicitaciones a todos los trabajadores de la agencia bolivariana. El satélite Antonio José de Sucre tiene una vida útil de cinco años y servirá para el desarrollo en las áreas de agricultura, minería y petróleo. En comparación con el satélite Miranda, posee más capacidad para capturar fotografías de la geografía de Venezuela. El jefe de campaña de la mesa de la Unidad Democrática, Gerardo Bly, aseguró que al menos 60% de la población participará en las elecciones regionales del próximo 15 de octubre. A juicio del alcalde, tras la campaña electoral, el porcentaje de abstención se redujo considerablemente, ya que, según indica, los ciudadanos asumieron los comicios como una oportunidad de rechazar lo que consideran injusticias cometidas entre abril y julio de este año. Respecto a la no sustitución de candidatos en el tarjetón, sostuvo que el CNE vio la inflagrancia a los artículos 62 y 63 de la ley electoral. Además, instó a votar únicamente por los candidatos electos en las primarias de la unidad. Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, anunció la activación del Plan República de cara a las elecciones regionales previstas para este 15 de octubre. Desde el paseo Los Próceres, Padrino López enfatizó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana garantizará la integridad y la seguridad de los venezolanos. Indicó que realizarán patrullas constantes durante los comicios. Estoy seguro como ciudadano y como soldado que el lunes 16 Venezuela amanecerá en armonía, amanecerá en felicidad, amanecerá en democracia. Y nosotros estaremos garantizando que todo eso, toda esa felicidad, toda esa fiesta electoral se dé en los términos de civismo y de paz convenientes para todo proceso electoral. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tivisay Lucena, manifestó que el cronograma electoral de los comicios regionales se realizó en tiempo récord luego de que la Asamblea Nacional Constituyente propusiera adelantar el proceso en virtud de garantizar la paz en el país. Hicimos este gran esfuerzo que es en este momento de gran valor reconocer a todas las personas que han estado involucradas en esta elección que hemos hecho en un tiempo récord. En donde veníamos de una elección como fue la del 30 de julio, donde todo el país, y yo diría el mundo entero, sabe y conoce que la hicimos bajo una presión enorme de una violencia política desmedida. Eduardo Fernández, presidente del Centro de Políticas Públicas IFEDEC, visitó este fin de semana el Estado de Monagas para respaldar al candidato de la Mesa de la Unidad Democrática, Guillermo Cal. Fernández afirmó que en caso de ganar la unidad, la gobernación del Estado de Monagas, la gestión de Guillermo Cal mejorará la calidad de vida de los monaguenses. En este momento de Venezuela convocamos la unidad de todos los venezolanos y aquí en Monagas convocamos la unidad de todos los monaguenses y reitero el orgullo y la satisfacción que tengo de respaldar la candidatura de Guillermo Cal. Hay que votar por él, hay cuatro tarjetas, una de las cuales es, por cierto, la tarjeta del Partido Social Cristiano Copey. Eduardo Fernández ratificó que el triunfo del candidato de la unidad representará un cambio para Venezuela. Exhortó a los venezolanos a ejercer su derecho al voto. El jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, ratificó este lunes, en la víspera de la comparecencia del presidente del gobierno catalán, Carles Buigdemont, ante el Parlamento Regional, que su gobierno hará todo lo que haga falta para impedir la independencia de Cataluña. Así lo expresó el mandatario a través de un portavoz del Partido Popular. Se conoció que el Ejecutivo español tiene sobre la mesa diversas opciones legales como activar el artículo 155 de la Constitución, aplicar la Ley de Seguridad Nacional o intentar que el Congreso apoye la declaración de estado de emergencia. Este domingo al menos 350 mil personas salieron a las calles de Barcelona para pedir por la unidad de España bajo el lema ¡Basta! ¡Recuperemos la sensatez! La manifestación concluyó con las intervenciones de Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, y Joseph Borrell, expresidente del Parlamento Europeo. Gracias, española. Está aquí para quedarse. El presidente de la Generalitat, Carles Buigdemont, tiene previsto comparecer este martes ante el Parlamento Regional para informar sobre la situación política en Cataluña y con la posibilidad de realizar una declaración unilateral de la independencia. Pasamos a Nicaragua. Allí al menos 16 personas murieron y otras 32 mil resultaron afectadas tras el paso de la tormenta tropical Nates. El fenómeno meteorológico dejó una persona desaparecida y 5.900 viviendas dañadas. De igual forma, provocó daños en 120 kilómetros de vías, así como afectaciones en el suministro eléctrico y de agua potable. Nates, ahora convertida en depresión tropical, sigue generando fuertes lluvias y vientos en el suelo estadounidense. Entre Alabama y Tennessee, se espera que el ciclón, que tocó tierra el pasado sábado como huracán de categoría 1, se disipe entre hoy y este martes. Momento de hacer la primera pausa. Al regreso. Busca negociación. Presidente Trump plantea principios para futura reforma migratoria. Los detalles en breve. Domingo, 15 de octubre. Haremos historia nuevamente. Y Noticiero Venevisión estará allí, con todo su equipo técnico y humano, para llevarle al país las incidencias de las elecciones de gobernadores en su operativo. Democracia 2017. Elecciones regionales. Integración, dinamismo, inmediatez. Operativo Democracia 2017. Elecciones regionales. Domingo, 15. Mucho más que ver. Venevisión. De vuelta con más información. El fiscal general de la República, Tarek William Zapp, aseguró que la participación de la coalición opositora en las elecciones regionales prueba a la comunidad internacional que Venezuela es un país democrático. Lo que ocurrirá el 15 de octubre, y esa es una conclusión primera de esta exposición breve que quiero hacer, es la legitimación de la democracia venezolana. La reivindicación de que este es un país libre y democrático, donde efectivamente si hay errores, si se incumplen normas legales o constitucionales, hay un ministerio público, están los tribunales, están las autoridades judiciales para enmendar esos errores. Para hacer justicia, pero más allá de ello, para decirle al mundo que este es un país que quiere paz y el respeto entre los contrarios. El diálogo es fundamental, el diálogo es supremamente, yo diría imprescindible para la convivencia ciudadana. La superintendencia de las instituciones del sector bancario, la Sudeban, anunció que el sistema de pago móvil interbancario comenzará a operar a nivel nacional a partir del 13 de octubre. Este sistema permitirá que las personas naturales puedan realizar pagos y transferencias de 1 a 800 mil bolívares diarios, utilizando el número de teléfono celular asociado a la institución financiera y su cédula de identidad. Frankie Medina, gerente de sistemas y tecnología de la información de la Sudeban, indicó que desde el 3 de octubre las transacciones se mantienen en prueba piloto, fase experimental en la que participan la banca pública y la privada. El sistema ideado por la Asociación Bancaria de Venezuela, la Banca Pública y el Banco Central de Venezuela busca promover y afianzar el uso del dinero electrónico como adecuación a la tendencia mundial y en paralelo disminuir la necesidad del uso de efectivo. El constituyente y vicepresidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Ángelo Rivas, anunció que esta semana la Asamblea Nacional Constituyente aprobará la Ley contra el Odio, la Intolerancia y la Convivencia Pacífica propuesta por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Rivas señaló que será la primera ley constitucional en ser aprobada y aseguró que esta no sacará de carrera a ningún candidato de la MUD en las elecciones regionales. Esta ley es sobre todo subjetivo, es la educación, la culturización del respeto a la diversidad política, ideológica, cultural para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Esto no tiene nada que ver con aquellos quienes cometieron actos de delitos de violencia y terrorismo en su estado. El constituyente además instó a los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática a respetar los resultados que anuncia el Consejo Nacional Electoral este domingo 15 de octubre. Primero llamarlos a ellos a reconocer los resultados. Nosotros hemos reconocido los resultados, sea cual sea que hayan sido, nosotros reconocimos los resultados de diciembre del 2015, hemos reconocido la victoria de Enrique Capriles en las últimas elecciones de gobernadores, hemos reconocido la victoria de Henry Falcón en las últimas elecciones. Agregó que existe una mesa de diálogo entre el gobierno nacional y la oposición venezolana para mantener la convivencia entre ambos sectores. En el estado Zulia, este lunes se dio inicio al despliegue del Plan República de cara a las elecciones regionales previstas para el próximo domingo 15 de octubre. A esta hora hacemos un contacto con nuestro compañero José Leonardo Nava. Él está en la vereda del lago de Maracaibo y nos amplía la información. José Leonardo, buenas tardes. Sí, gracias, buenas tardes. En efecto, el contacto lo hacemos a esta hora para informarles que con el propósito de garantizar la seguridad en los distintos centros de votación, de los electores y del personal debidamente acreditado, así como también el resguardo de los insumos, equipos y máquinas electorales, en Zulia han sido desplegados 15.132 funcionarios, tanto militares como policiales. Nosotros ya hemos hecho mesas de trabajo con las instituciones que cualquier alteración del orden público o aquel delito electoral vamos a asumirlo de una vez y van a ser detectados y puestos a la orden de fiscalía. Vamos a desplegar más de 6.000 operadores y técnicos, nuestros coordinadores de centro, operadores de inventario, técnicos de soporte. Tenemos ya todo nuestro personal completamente listo, capacitado y acreditado para cumplir funciones. Como se recordará, el Zulia es el estado con mayor población electoral. 2.452.432 personas tendrán la oportunidad de participar en estos comisiones regionales. Para ello, han sido dispuestos 1.338 centros de votación, para un total de 3.802 mesas electorales. Información, amigos televidentes, que podemos compartir con ustedes a esta hora desde el occidente del país. Gracias, José Leonardo. Pasamos al estado de Sucre. Allí fue inaugurado el complejo deportivo Hugo Chávez, el cual ha recibido más de 22.000 niños en 386 distintas actividades deportivas. Joan Natalí Ceballos nos ofrece los detalles. Adelante. En el sector Brasil se construyó este espacio deportivo a solicitud de la comunidad, con una inversión de más de 900 millones de bolívares. El primero de marzo estuvimos haciendo un pase presidencial, inaugurando la cancha de paz, que está a nuestras espaldas. Y donde la cancha de paz, desde el primero de marzo hasta esta fecha, ha recibido más de 22.000 niños y niñas en más de 386 actividades deportivas. En la actividad también fueron dotados con implementos deportivos seis equipos de béisbol menor que harán vida en este estadio. El ministro de Interior se ha comprometido con el pueblo de Sucre para, en Carúpano, con el apoyo del presidente Nicolás Maduro, tener un estadio de este nivel, de esta categoría, con grama sintética, una cancha de primera, con tribunas techadas, donde todos los niños, no solo de Brasil, sino de toda Cumaná, podrán venir a practicar el deporte. Desde el Estado Sucre, Joan Natalí Ceballos, Noticiero Benevisión. Y Mérida, la ciudad de los caballeros, celebra este 9 de octubre 459 años de su fundación. En aquellos valles y mesetas que por años han capturado el corazón del criollo y el extranjero como pilar turístico de los Andes venezolanos. Aquella particular distinción es tan antigua como su fundación en 1558, cuando el capitán Juan Rodríguez Suárez, nacido en Mérida de Extremadura, España, comenzó a hacer colonias cerca de San Juan de Lagunillas y les otorgó el nombre de Santiago de los Caballeros de Mérida. De ahí en adelante, tuvo nombres que hicieron gala de sus imponentes sierras y páramos hasta que en 1831 se le llamó únicamente Mérida. Por ello, este es un día de júbilo oficialmente decretado en 2014. Y es que Mérida se caracteriza por su gente noble. Quienes lo visitan pueden disfrutar de lugares de antaño y un repaso colonial en medio de un país que desea avanzar hacia el urbanismo. Una de las pocas tierras que ha dejado en los nombres de sus pueblos la evidencia viva del paso de sus indígenas. Su clima es perfecto, sobre todo porque alguna vez en el año coquetea con las nevadas más hermosas. A esas tierras fértiles que se alimentan de las mágicas aguas del Chama y el Mucujún, Noticiero Benevisión les desea un feliz aniversario. Que espera se extienda por el teleférico de Mucumbarí y retumbe en el Pico Bolívar. Felicidades a los merideños. Y a nosotros también, a todos mis paisanos, nos esperemos de estar muy pronto allí en Minatal Mérida. Así que orgulloso de esta bonita coincidencia el día de hoy. Pero en Lara te acogimos. Cómo no, siempre, desde los cinco años. Más larguense que en merideños, pero de cada tanto voy allá. Hacemos una pausa, ya regresamos con más información. Venimos. La paciente Damelis Tobar necesita con urgencia prednisona de 5, 10, 20 o 40 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0424-823-7743. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela. Domingo 15 de octubre, haremos historia nuevamente. Y Noticiero Benevisión estará allí. Con los más calificados profesionales de la comunicación, llevándoles de primera mano las incidencias de las elecciones a gobernadores en cada entidad federal. Democracia 2017. Elecciones regionales. Domingo 15. Mucho más que ver. Benevisión. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió este domingo al Congreso su plan de principios para una futura reforma migratoria. Entre las medidas está la construcción del muro en la frontera con México, agilizar la expulsión de menores centroamericanos no acompañados, contratar más agentes migratorios y limitar la concesión de visas con un sistema de méritos. Este plan funcionaría además como punto de partida para las negociaciones de un acuerdo para proteger a los 800.000 jóvenes indocumentados beneficiarios del programa DACA. En Cuba, al menos 70.000 personas rindieron tributo este domingo a Ernesto Che Guevara a medio siglo de su muerte en Bolivia. El homenaje se realizó en Santa Clara, frente al mausoleo que alberga sus restos. Al evento de una hora de duración acudió el presidente Raúl Castro, quien no pronunció ningún discurso. Estados Unidos y Turquía decidieron congelar recíprocamente la concesión de visas, según informaron ambos países en comunicados. Washington anunció la medida por motivos de seguridad y presuntamente tras la detención de un ciudadano turco empleado de su sede. Ante la situación, Ankara respondió con una acción similar. En España, la Fiscalía mantuvo la petición de 125 años de prisión para Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama de corrupción Gürtel, relacionada con el gobernante Partido Popular. La causa investiga el supuesto arreglo de contratos por empresarios que licitaban con esa tolda política entre 1999 y 2005. En Alemania, la canciller Angela Merkel aceptó este domingo por primera vez establecer un objetivo anual de 200.000 refugiados en el país. Sin embargo, la mandataria ha dejado claro que no se cambiará el derecho personal al asilo y ha incluido una cláusula que prevé excepciones en casos de crisis económicas y políticas. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se retiró de un estadio en Indianapolis luego de que varios jugadores de un equipo de la Liga de Fútbol Americanos se arrodillaran en el himno como protesta contra la injusticia racial. El presidente Donald Trump criticó el mes pasado a la NFL por las reiteradas manifestaciones sugiriendo el despido de los deportistas que se nieguen a estar de pie. El estadounidense Richard Taylor de la Universidad de Chicago fue galardonado con el Nobel de Economía 2017. El premio reconoce su trabajo al integrar la economía y la psicología explorando cómo limitaciones en el raciocinio, preferencias sociales y falta de autocontrol afectan las decisiones individuales y las tendencias en el mercado. El diputado Richard Blanco instó al electorado a participar en las elecciones regionales del próximo 15 de octubre. Insistió en que la abstención es un premio para el gobierno nacional. Santiago Gutiérrez nos trae los detalles. Hola, Santiago. Hola, muchísimas gracias, amigo. Buenas tardes. Richard Blanco hizo el anuncio mediante la lectura de un documento en el cual también anuncian el apoyo a todos los candidatos que aspiran a convertirse en gobernador en cada una de las entidades del país. Dejamos al criterio de cada venezolano su decisión de votar en estos comicios. Ese es un derecho que respetamos. No llamamos a la gente a abstenerse, sino más bien a seguir luchando. Y cada ciudadano es libre de votar y nada ni nadie puede impedir ejercer ese derecho. Richard Blanco también hizo un llamamiento a la Asamblea Nacional para que recuerde el compromiso que tiene de dotar de nuevas autoridades al Consejo Nacional Electoral como una de las aspiraciones del común de los venezolanos. En Chacadito, Santiago Gutiérrez, Noticiero Benevisión. A medida que pasa el tiempo, nuestro cuerpo experimenta cambios. Quizás lo primero que notamos son arrugas en la piel o la aparición de canas en el cabello. Pero realmente los cambios son más profundos. La producción de la hormona de crecimiento disminuye, ocasionando flacidez en la piel. El metabolismo basal se reduce y por esto perdemos energía y resistencia. La respuesta de acción rápida también desaparece. Ahora somos más lentos que antes. Se sabe que el ejercicio es recomendado para todas las edades. A las personas mayores se les recomienda para que mantengan músculos y huesos en buen estado. Pero cuando vemos a una mujer como Josefina Monasterio, venezolana, físico-culturista, la sorpresa es grande al saber que tiene 71 años. Y tenemos que preguntar si el físico-culturismo será beneficioso en la tercera edad. La pregunta que me hacía de si el fisico-culturismo es bueno en la tercera edad es relativa. Porque todo ejercicio que se hace tiene que estar individualizado. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no puedes poner a muchos viejitos haciendo el mismo ejercicio porque cada persona tiene una patología diferente. Como bien nos indicó el especialista en medicina del deporte, el caso de Josefina Monasterio es excepcional. Solo una minoría de la población es capaz de realizar rutinas de ejercicios tan intensas a los 71 años. Lo que sí es común es que personas de la tercera edad ya no deseen realizar actividades físicas de ningún tipo. Porque cuando uno quiere ser viejo, se entrega, no hace ejercicio, se abandona, y entonces la masa muscular disminuye, se atrofia toda la musculatura y eso ocasiona dolor. Lo que sí recomendamos nosotros es hacer una actividad moderada, el caminar o hacer ejercicio de Tai Chi o el yoga, pero vivir en movimiento. Según el especialista, en la tercera edad se busca obtener flexibilidad, resistencia y capacidad funcional. Lo ideal es que mientras usted esté realizando algún tipo de actividad física pueda mantener una conversación sin cansarse. El secreto para retardar el envejecimiento está en el movimiento. Soy Yogeisa Adrián, hasta una próxima entrega de nuestra sección. Muchas gracias, Yogeisa. Es momento de hacer una nueva pausa. En breve volvemos con más información. La niña, Yari Albert Guerrero, necesita con urgencia cefotaxina sódica de un gramo y los medicamentos que ven en pantalla. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse al 0424 927 7184. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Verevisión por Venezuela. Domingo 15 de octubre, haremos historia nuevamente y Noticiero Verevisión estará allí. Integrando reporteros, personal técnico y administrativo, tecnología, cámaras, microondas, unidades móviles, nuestra página web y redes sociales para darle vida al más completo operativo. Democracia 2017, elecciones regionales. Domingo 15, mucho más que ver. Verevisión. Iniciamos deportes con el mejor béisbol del mundo porque los Yankees de Nueva York derrotaron a los indios de Cleveland una carrera a cero para mantenerse con vida en la postemporada. Nos vamos al Bronx, donde el japonés Masahiro Tanaka junto a los mulos recibieron a la tribu que montó en la lomita al venezolano Carlos Carrasco. En la sexta entrada, Francisco Lindor conecta batazo largo al jardín izquierdo y Aaron Judge le arrebata la gloria al puertorriqueño. Más tarde, en la séptima, Greg Bird envió la bola al tercer piso del Yankee Stadium para darle la ventaja a los de casa. Aroldis Champan salió a lanzar una entrada y dos tercios para conseguir el rescate y poner la serie 2 a 1 con Cleveland adelante. En el balompié, Deina Castellanos entró entre los finalistas del premio Puskas al mejor gol del año. Deina, con su gol desde la media cancha en el Mundial Sub-17, competirá junto al francés Oliver Giraud del Arsenal inglés. Y el sudafricano Oscarín Mazuluque, guardameta del Baroca. Las votaciones se realizarán a través de la página web de la FIFA y se cerrarán el 23 de octubre. Cerramos con la Fórmula 1 porque el británico Lewis Hamilton se llevó el gran premio de Japón. El alemán Sebastian Vettel tuvo que abandonar la competencia por problemas en la bujía de su automóvil. Y ahora Hamilton tendrá en Austin, Texas, la oportunidad de quedarse con el campeonato del máximo torneo de los motores. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Kareli Escuadros y esto es Estrenos Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con los mejores momentos de la tercera edición de la magia de Sermis. El pasado sábado, Benevisión transmitió desde el Gran Estudio 1 la tercera edición de la magia de Sermis que inició al ritmo de Hawel Cirujano. Nariman Batica, Miss Portuguesa, seleccionó la actuación para su prueba de talento. Oriana Gil, Miss Miranda, escogió un baile típico de Asia. Stephanie Gutiérrez, Miss Delta Macuro, presentó un monólogo sobre las mujeres de su familia. Y Marien Velasco, Miss Varinas, tocó un vals de una compositora venezolana y bailó joropo. La protagonista de Ellas también son bellas fue Andrea Rodríguez, quien además de contar su historia de superación, también cantó para todos. Recuerden que aún quedan cuatro episodios más de la magia de Sermis y pueden seguir votando por su candidata favorita con la etiqueta para las bandas especiales. Ahora veamos cómo artistas de todo el mundo se unieron para cantarle a México. Miles de personas se reunieron en el Zócalo de la Ciudad de México para rendir tributo a las más de 460 personas fallecidas tras los sismos de septiembre. Bronco, Timbiriche, Julieta Venegas, Chayán, Sin Bandera, Juanes, Miguel Bosé, Jarabe de Palo, entre otros, fueron los famosos que dedicaron su tiempo para enviar un mensaje de apoyo a toda la región. Los donativos que se obtuvieron se destinaron para siete organizaciones dedicadas a atender a las víctimas y familiares. Con un gran concierto sinfónico, Fonseca inició su nuevo proyecto, su fundación Gratitud. El cantante siempre ha apoyado causas benéficas en su país, Colombia, y ahora lidera su propia fundación que cree en el arte y la cultura como generadores de cambios sociales. Lo que quería era lograr por medio de la música, por medio de la cultura, devolverle la vida a lo que yo he podido recibir, tantos años cumplidos. Me encanta el sinfónico porque es otra película completamente diferente a lo que yo hago. Yo cuando estoy en un concierto, por lo general, es para banda y baile y voltaje, y para un lado y para el otro. Esto es algo muy sobrio. Yo creo que a veces uno la sensibilidad también y el corazón le gana y dice, bueno, pero lo está haciendo bien y está haciendo el esfuerzo. Y cómo no lo seguimos por lo menos en nivel. Así llegamos al final. Soy Carielis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Benevisión. Gracias, Carielis. Bien, hacemos una pausa. Al regreso en Entrevista a Benevisión nos acompaña Carlos Ocariz, candidato a la gobernación del Estado Miranda por la unidad. Ya está listo. En breve, Lirio conversará con él. Los espero. Bienvenidos a Entrevista a Benevisión. Hoy recibimos como invitado, tal como lo anunciamos, a Carlos Ocariz, el candidato de la mesa de la unidad democrática a la gobernación del Estado Miranda. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien. Un saludo. A seis días. Para los comicios regionales, ¿cómo convencer no al que ya está claro en qué quiere votar, sino a aquel que está decepcionado después de cuatro meses de protestas, aquel que piensa que la oposición crea expectativas falsas, que ofrece cosas que luego no suceden? Es que justamente el gobierno no quiere que votemos. El gobierno quiere que nos rindamos. Por eso, con más razón, hay que votar. Hay que luchar. El 15 de octubre es un día donde el pueblo se va a expresar. Y es muy sencillo. Los que estén contentos y de acuerdo con el drama que vivimos a día, el que esté contento con las colas, el que esté contento con la inseguridad, el que esté contento con la represión, bueno, vaya y vote por los candidatos del gobierno. Si usted que nos ve está en contra, está molesto, está frustrado, porque todos sentimos frustración. La sociedad está frustrada completa, pero está frustrada por la inseguridad, por la economía, a quien nadie le alcanza lo que gana para poder comprar la comida para su familia. Aparte de eso, la sociedad está dividida en dos. Antes era entre chavistas y opositores, ahora no. Ahora está dividida entre los que vivimos en Venezuela y los hermanos y familiares que se nos fueron del país, en todos los estratos sociales. ¿Y quién es el responsable de esa visión? Maduro y su combo. Ellos son los responsables de que hoy en día nuestras familias estén divididas, de que tengamos que pasar trabajo para comprar comida, de que no haya transporte, de la inseguridad. Maduro y sus candidatos, por cierto, candidatos que le da pena ser candidatos ahora del madurismo. Fíjate, por ejemplo, el hijo de Maduro que mandaron para Miranda. No se pone franela roja. Maduro, no aparece la palabra PESUF, le da pena decir que se sona el PESUF. Pero aparte de eso, los ojitos de Chávez, bueno, se escondieron. Una foto con Maduro nunca en la vida. Les da pena. Quieren decir que son independientes. Independientes. Ustedes son cómplices de lo que está viviendo hoy el pueblo venezolano. Ustedes son los cómplices de la tragedia que vive el pueblo. Por eso este 15 de octubre, a pesar de la frustración, a pesar del dolor y las cicatrices que tenemos en el alma, tenemos que salir a votar todos como un solo hombre para demostrarle al mundo que aquí la gran mayoría del pueblo quiere un cambio. Y ese cambio lo vamos a tener. Este 15 de octubre es un paso más. Imagínense qué pasaría, y es un cambio político, porque ahorita tenemos 20 gobernaciones chavistas. ¿Qué va a pasar el 16 de octubre cuando tengamos 20 o más gobernaciones opositoras? Es un cambio político. Y después vendrá la de alcaldes. Y después del año 2018 tendremos que tener elecciones presidenciales donde el pueblo va a votar por el cambio y por el futuro. Así que esto es un paso más, un paso importantísimo. Y un paso más donde el pueblo va a demostrar con su voto que es el mecanismo de resistencia y de rebeldía por excelencia en la historia del mundo, qué es lo que quiere y cuál es el futuro que quiere. Si quiere la continuidad, si está feliz como vive, o si quiere un cambio. Y por eso este 15 de octubre el pueblo va a votar por ese cambio. Una crítica que usted ha recibido durante la campaña es que se ha concentrado en un cambio político. En cambio, el candidato al oficialismo Héctor Rodríguez habría ofrecido un plan de gobierno demostrando conocimiento de los problemas puntuales del Estado Miranda. Le preguntaría, ¿qué le faltó hacer a usted en Sucre antes de separarse de la alcaldía para optar a la gobernación y qué tareas pendientes hay por hacer en Miranda para encarminarla en esa senda de progreso de la que habla el actual gobernador Enrique Capriles? Descarados lo que son, descarados. Mire, después de 20 años gobernando, 20 años. Vienen ahorita a hablar de que van a mejorar la seguridad. Mira, el chavismo tiene 20 años gobernando los valles del Tui, Barlovento, Guarenas Guatiles, los alcaldes, todo el mundo allá siempre ha sido de esa tendencia. ¿Y cómo está el pueblo allá? Pasando trabajo, no hay gas, no hay luz, no hay transporte, no hay seguridad. Miren, los valles del Tui, la inseguridad, los homicidios aumentaron 300%. Yo soy alcalde de Petare, de Sucre. En mi municipio, cifras oficiales, no es una teoría, cifras reales, porque se gobierna en base a números. Hemos logrado bajar en 36% de los homicidios en el municipio de Sucre, en Petare. Ah, mientras en el resto del país se triplicaron ni hablar en los valles del Tui, Barlovento y Guarenas Guatiles, donde ellos han gobernado por 20 años. Ahora vienen con el descaro de hablar de que van a mejorar la seguridad y la economía. Pues aquí el pueblo de Miranda le va a dar una lección de dignidad a este 15. Le va a demostrar que no se come esos cuentos, que esos cuentos de camino, que el sufrimiento que viene en el estómago y en el alma tiene culpables y va a ser castigados este 15 de octubre. Pero no solamente como castigo, sino también por el futuro, por el progreso, porque este país va a cambiar, tenemos que tener la esperanza. El gobierno quiere que nos frustremos, el gobierno quiere que no votemos. Están tan desesperados que el viernes en la noche amaneció Miranda, varias partes de Miranda, con unos grafitis que decían no vote, resistencia. Ah, pero como Dios ayuda a los pobres, los pillamos. En Huaycoco, y tomamos la foto, con carros del gobierno, con franelas del gobierno, funcionarios del gobierno pintando de los grafitis, porque no quieren que usted vote. Por eso con más razón hay que votar. Nosotros, parte de las propuestas que tenemos es el modelo en seguridad que llevamos en Sucre, donde logramos bajar en 36% los homicidios, cifras reales, en base a programas de seguridad concreto, como padrinos policiales, rutas seguras, puntos calientes, el trabajo con el sector privado, y también con la comunidad, y llevar ese modelo a todo el Estado Miranda, en conjunto con las comunidades. Y en segundo lugar, es que el presupuesto del Estado Miranda vaya directamente a las comunidades, que sea el pueblo el que decida y ejecute. Y no lo decimos como una teoría o como un eslogan. Miren, tú sales de aquí del canal, a donde vayas, en Miranda, no vas a ver una valla mía, un pendón mío. ¿Por qué? Porque un país que está pasando hambre, no podemos malgastar el dinero en esas cosas. ¿Qué hicimos con ese dinero? Lo invertimos en obras comunitarias. Anteayer, el sábado pasado, hicimos 1.500 obras en todo el Estado Miranda, con las comunidades, con lo que se iba a invertir, en esa publicidad, lo invertimos en el pueblo, con la gente, sin mirar colores políticos. Y era, verdad, muy motivante ver a nuestro pueblo trabajar, reparar la plaza de Panakire, o reparar en unas aguas blancas, unas aguas negras en Petare, o una plaza en Santa Fe, o en Quinta Altamira, en Los Teques, cómo la gente se organizó para cambiar su comunidad. Eso es lo que hace falta, que el pueblo, junto con el Estado, trabaje sin mirar colores políticos para avanzar y resolver los problemas. Y no solamente lo hicimos ayer porque estamos en campaña, y es un compromiso que asumimos con todo nuestro Estado. Y si Dios quiera, este domingo ganamos, gana el pueblo. Y la semana que viene, lo mismo que hicimos anteayer, lo vamos a repetir en todo el Estado, porque nosotros lo hemos hecho, lo sabemos hacer, lo hicimos en Sucre. Nosotros despolarizamos todo Sucre, eso era 70-30 a favor del gobierno y ahora 70-30 a favor de la oposición. ¿Por qué? Porque trabajamos con la gente, sin mirar colores políticos, y por cierto, mirando hacia el futuro, porque los que nos quieren robar es la esperanza, la esperanza nunca nadie nos va a robar los mirandinos, nunca nos vamos a doblar las rodillas ante los planteamientos del gobierno y los petidos del gobierno. Y otra cosa que es muy importante, el voto es secreto. No hay nadie que haya votado a su trabajo por votar por la oposición. No se coman cuentos de camino. Ustedes van ante sus cajas, clapan ante lo que ustedes quieran, siempre y cuando ustedes vayan a votar y el voto es secreto porque los manipulan. No, que si no votas por nosotros, sabemos por quién vota, te vamos a quitar la caja clara. Mentira. Aquí no han votado a nadie de su trabajo ni le han quitado ningún beneficio. Vaya y vote con su conciencia. Usted tiene dignidad. Usted no se vende. Usted no se vende por una caja. Usted tiene su derecho a obtener esa caja, pero también su derecho a votar por quien le dé la gana, por quien le dé a ustedes futuro, esperanza y por supuesto, unir al país y unir a todo nuestro pueblo de Miranda. Y eso es lo que vamos a vivir a partir del 15 de octubre. Que no se haya dado curso a la sustitución de candidaturas y en la boleta electrónica vayan a aparecer rostros de aspirantes que perdieron en las primarias de la unidad, ¿va a afectar de alguna manera? En el caso Miranda, concretamente, ¿cómo se vota? Es otro obstáculo, otro obstáculo que tenemos que superar. Como el gobierno no quiere que votes y el CNE tampoco, entonces no aprobaron las sustituciones. Pero miren, no hay mal que por bien no venga. Ojo pelado, ¿cómo se vota en Miranda? Este es el tarjetón, ¿no? Aquí está, se ve ahí, ¿no? Este, cuando usted en Miranda vaya a votar, esto es lo que le va a aparecer. ¿Dónde tiene que votar usted por el cambio y por el futuro? Aquí abajo, abajo a la izquierda. Solamente en tres partidos, que son Primero Justicia, Acción Democrática y Voluntad Popular. Solo en estos tres, en más ninguno. Si vota en otro partido va a ser un voto nulo y un voto nulo es un voto para Maduro. Solamente en Primero Justicia o Acción Democrática o Voluntad Popular se vota en el Estado Miranda por el futuro y por el cambio. En uno de los tres, no en los tres. Todos los otros factores de la Unión nos apoyan y están trabajando con nosotros. Pero el voto, para que no sea nulo, tiene que votar por cualquiera de esos tres partidos que acabo de mencionar. Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular o Voluntad Popular. Cualquiera de los tres, uno solo de los tres. En el escenario de que usted resultara vencedor en las elecciones regionales, ¿cómo sería una gestión suya con un Consejo Legislativo Estadal que no se va a renovar y que está controlado por el PCV con una Corpo Miranda que aunque dice ser un centro de políticas públicas maneja y ejecuta recursos o con un eventual protector o padrino del Estado Miranda que pudieran nombrarle? Mira, es que yo creo en las instituciones, en la fortaleza de la democracia. Yo cuando fui electo alcalde el primer periodo en Petar, en Sucre, en Sucre hay 13 concejales. De los 13, 12 eran chavistas y gobernamos. Hicimos grandes obras, está el Polideportivo Mezucca, el gimnasio vertical, el mercado de la Rehoma de Petar e hicimos obras con las comunidades, canchas deportivas, campos con grama artificial porque yo creo que cada quien tiene su rol y hay que respetarlo. Nosotros damos garantía de que vamos a poder gobernar con quien sea. Así no piensen como nosotros, al contrario, vamos a trabajar con ellos. Igual que en el Consejo Legislativo, vamos a hacer igual que hicimos con la Cámara Municipal. Respeto, respeto de lado y lado. Pronto vendrán las elecciones de alcaldes, de diputados, esperemos, y ahí habrá una renovación. Mientras eso llega, nosotros tenemos que convivir y por el pueblo, en defensa de la Constitución, nosotros tenemos que hacerlo. Convivir con respeto. Ahora, nuestro foco es el pueblo, son las comunidades, la gente. Vamos a hacer una ametralladora de resultados. La semana que viene vamos a tener miles de obras hechas por las comunidades y así vamos a ir poco a poco superando la frustración, a tirarle al piso, a pisotearle, a mirar el futuro con esperanza. Lo invito, este 15 de octubre, con su pasión, con su venezolanidad, con su familia, vaya a votar, vaya a votar por el futuro, por el país, por el cambio, por la esperanza, por nuestros familiares que están fuera del país. Porque de qué es responsable que nuestros familiares estén fuera del país, de Maduro y su combo. Porque si no tuviéramos esta situación, nuestros familiares estuvieran aquí con nosotros. Y eso hay que decirlo, claro y raspado. Si tuviéramos otra situación del país, nuestros familiares estuvieran acá. Ahora, donde yo voy, cualquier clase social, está la familia dividida entre los que estamos aquí y los que se fueron. Por eso es que nosotros tenemos que luchar, por ellos tenemos que luchar, para que regresen. ¿Y por qué se fueron? Bueno, por las nefastas políticas de este gobierno, de su presidente y su combo, sus candidatos, que son todo lo mismo, aunque se quieran esconder en colores azules, son lo mismo. Por eso es que tenemos que votar este 15 de octubre en homenaje a los caídos, a los presos, a los perseguidos, a los asesinados, a los que se han ido del país, a los que están buscando comida en la basura, a los que están frustrados y tristes. Por ello es que nosotros no podemos rendirnos. Y este 15 de octubre nadie se va a rendir y vamos a salir todos a votar para dar una elección de dignidad a lo que es el pueblo de Miranda, que nunca se entrega y que este va a ser siempre homenaje a nuestro nombre, el precursor de la libertad, a Francisco de Miranda. Este domingo 15 de octubre el pueblo de Miranda va a demostrar de lo que está hecho y que nunca se va a entregar ante lo que quiere el gobierno, que es de engañar, de seguir mintiendo, de seguir manipulando y de seguir estafando un pueblo. Eso se acabó. Aquí en Miranda se acabó desde hace varios años y nunca más van a poder volver a engañar a nuestro querido pueblo mirandino. Terminó el tiempo. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Le invitamos a votar abajo a la izquierda este domingo 15 de octubre. Así despedimos esta entrevista a Benevisión con Carlos Ocarice, el candidato de la mesa de la Unidad Democrática a la gobernación del Estado Miranda. Quedemos contigo, Ángel. Gracias, Lirio. Hasta aquí nuestra emisión meridiana. Recuerde, Noticiero Benevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Hasta la próxima. Noticiero Benevisión